El eje va a estar enviado hacia la derecha, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser más positivo que más 100 o más 110 según otros libros Eje enviado hacia la derecha, el cubo de res Luego, para simplificar, hay en realidad varios criterios, pero hagamos las cosas más simples Lo único que deben recordar es que en B1, la relación R sobre S R sobre S en B1 es mayor de 1 Y que R debe ser más de 7 milímetros para que sea criterio de hipertrofia ventricular derecha No se olviden, criterio, lo que deben recordar En B1, cara derecha, el corazón R sobre S mayor de 1 Y R mayor de 7 milímetros Y nada más, eso es todo A eso se pueden asociar T negativas asimétricas Por lo ya mencionado, T negativas asimétricas Y también el patrón por trastorno de la conducción RS, R' pero con un QRS normal Entonces es un patrón parecido al de bloqueo de rama Pero solo que en este caso el QRS no está prolongado En NKG, para ver si hay hipertrofia ventricular derecha Vean B1 y B2 R es altas La relación R sobre S más de 1 Criterio R más de 7 milímetros Segundo criterio El eje está desviado hacia la derecha Porque D1 es negativo Y ABF es positivo Entonces el eje está entre 0 grados más 90 grados Entonces ahí buscamos Puede estar en ABL o en D2 Buscámoslas en la isobifásica En los perpendiculares de ABL De ABL o de D3 De ABL la perpendicular es D2 No es isobifásico De D3 su perpendicular es AR Y vean que AR es isobifásico Si AR es isobifásico El eje está en su perpendicular que es D3 Y D3 hacia abajo es más Igual a más 120 grados Por lo tanto el eje también está desviado Hacia la derecha Entonces hemos revisado Rápidamente los criterios De hipertrofias auriculares Hipertrofias ventriculares Vamos a complementar Esta parte de electrocardiografía anormal Con criterios de bloqueo de rama Cuando yo estoy haciendo mi lectura Inicial del electrocardiograma Yo observo que el PR está prolongado Ustedes saben que el PR El intervalo PR La duración es de 0,12 a 0,20 segundos Está prolongado si es más de 0,20 segundos Tenemos el diagnóstico en ese caso De bloqueo auriculoventricular Pero tengo que ver si es de primer grado Segundo grado Tercer grado Para eso vamos a repasar los criterios Si solamente todos los PR están prolongados Todos los PR Son más de 0,20 segundos El diagnóstico es bloqueo auriculoventricular De primer grado Como están viendo en su pantalla Todos los PR están prolongados Nada más En cambio El bloqueo de segundo grado Se divide en Mobitz 1 Y Mobitz 2 En Mobitz 1 se da el fenómeno de Wenckebach ¿Qué significa el fenómeno de Wenckebach? Observen El electrocardiograma De la parte inferior ¿Qué se está observando? Un alargamiento progresivo Del PR Del intervalo PR Hasta que Deja de conducir La onda P Hasta que Desaparece un QRS Ese es el fenómeno de Wenckebach Alargamiento progresivo Del intervalo PR Hasta que desaparece el QRS Hasta que deja de conducir La onda P Ese fenómeno de Wenckebach Está indicando Que es un bloqueo De segundo grado Mobitz 1 En cambio El Mobitz 2 Es diferente No se necesita El fenómeno de Wenckebach No se necesita Un alargamiento progresivo Del PR Porque en cualquier momento Desaparece el QRS En cualquier momento Deja de conducir La onda P El bloqueo de segundo grado También puede ser intermitente Como están viendo En el electrocardiograma De la parte baja De su pantalla Una onda P No conduce Y una onda P Conduce Una onda P No conduce Y una onda P Conduce Ese es el Mobitz 2 2-1 Una conduce Y otra no conduce Y así podría ser 3-1 4-1 Por último Bloqueo AB De tercer grado En este caso Todos los PR Son Diferentes No hay PR Por un lado Está La frecuencia Auricular Y por otro lado Está la frecuencia Ventricular Podría ser Si el bloqueo AB Es Supra Y Supra El A de Gis Que el complejo El QR Este Normal Y si está por debajo Del A de Gis Son los QR C Anchos ¿Cómo reconocer Que es bloqueo De tercer grado? Simple Fácil Si es que Yo miro Todos los PR Y todos son de diferente duración No hay PR Y por lo tanto Es el bloqueo Completo De tercer grado Si tiene QR S ancho Significa que el bloqueo Está por debajo Del tronco Del A de Gis Si tiene QR S Normal O es Está por encima Del tronco Del A Del A de Gis Entonces Así Rapidito Hemos revisado Lo que son Hipertrofias auriculares Hipertrofias ventriculares Y también bloqueo A B Esta pregunta Es de Enam ¿Quieren saber Cuál es el criterio Para hipertrofias ventricular Izquierda? Y como ya hemos conversado Vamos a buscar De las alternativas El índice De Sokolot ¿Cuál es el índice Sokolot? R En B5 B6 Cara izquierda Más S En B1 Que es la Cara derecha Más de 35 Y el Sokolot Modificado Es R En B5 B6 Más S En B1 B2 Mayor de 35 Entonces marcamos La respuesta Acuérdense que En el futuro Muy cercano Ya les van a poner Como conversamos En neumología Radiografías De Tórax Imágenes De Los pulmones Del tórax Y también En esta ecurografía Les van a poner Tiras del electrocarbeno Entonces es necesario Repasar Todo lo que se amiente Para poder Salir al groso Aún así Le pongan La tira Electrocardiográfica Eso es todo Salir al groso Gracias por ver el video Gracias.